serie de moos biches bueno esa es la semilla en la 1.7 ese es el título supervivencia cofre de nuevo no trucos y vamos a empezar no hace viejo de los que sonó vamos a empezar no hostia pero que yo no quiero morir ahora joder pero que dificil bueno siempre nos vamos a poner el mismo efecto como siempre perfecto 100 mineral 3 por siempre se encuentra se esta acabando aquí hay muchas aquí hay muchas de estas cosas entonces a ver perdón Bueno, vamos a ver. Rápido, rápido, vamos. Pero, vean, por ahí. Bueno, todo se ve 3D, como ven. Tengo el mote 3D. Se ve 3D, que raro, ¿cierto? Pero bueno, vamos a empezar ahora, sí. Vamos a... Series de mods, me encantan las series de mods. Digo, más esta, porque esta le puedo añadir muchas cosas. Aunque todavía no tengo el race minimum. No tengo casa, estoy cerca de mi spawn. Estoy cerca de mi spawn, mejor dicho. Mucho entre comillas, porque no es... Vamos a coger carbón para... Que gallito. Vamos a coger carbón para... Para que yo la pueda poner aquí, puya. Puya, te clavaste una puya. No, 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 puya. Es como... Si le pegó a alguien. Y muchas veces lo dije. Yo no debería ser rápido. No sé con quién está hablando, está hablando solo. Ahora, ¿qué hace? ¿En el baño qué hace? ¿En el baño qué hace? No sé con quién está hablando. ¡Oh! 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 Bueno, no estoy siguiendo el tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo llevamos? Bueno, antes había subido, mami, no seguimos, pero esos mundos se me habían... Estar eliminando. No sé por qué, pero me empezaron a eliminar. Pero yo tengo miedo con eso. Es el único troco que he hecho, no quiero hacer más. Quiero, quiero que esta serie no sea con troco. Bueno, si vamos a intercambiar porque esta serie es muy complicada. O sea, cuando yo tengamos por lo menos armadura de hierro, voy a ponerme en... normal. Bueno, ya vamos a... Es que tengo tantos nervios. Soy muy pacífico, entonces, a ver. No, no es fácil. Yo creo que sería más difícil, ¿o qué? Creo que aquí me voy a hacer otro pico. Bueno, es que me aparecen cosas ahí. Bueno, es que me aparecen cosas ahí. No, no. No, no. 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 Me recupero uno y medio. ¡Severman! ¡Otra vez! ¡Es que maldito! ¿Por qué pusieron eso? Esto va a ponerme en fake A ponerme loco aquí Es que no sé Ahí sí no tenía nada importante Lo que quiero ver ¡Si perdí todo! O la gran mayoría O todo, literalmente Es que literalmente Me mataron que otro de esos Entonces, a ver Si ahora Prenden una chica ¡Ah! ¡Miren! Me dieron un pete de hierro ¡Vale! ¡Por favor! Mira, aquí hay Onix Que ahora Todo el mundo se acerca a mí O se aleja A ver, tenía 20 No, vamos a coger 16 Creo que tenía 20 Lo bueno es que en creativo No son mejores Ya no quiero poner nada No sé si como Como de incomodado Este cuento se acabó Uy, yo te iba a decir Todo el carbón que tenía ¡Lo perdí! ¡Oh! No, no, no. Aunque sea difícil, se puede. Hay unos que es dificilísimo. No te lo imaginas. Vos no te lo imaginas. ¿Lo imaginas? ¡Juanés, mamá, paca! ¡Oh, yeah, bitches! Por lo menos tengo buena comida. ¿Esto qué es? Eso se picaba como un pico de diamante. No te lo imaginas. No te lo imaginas. No te lo imaginas. hay un mod que solo le puede picar algo con un pico de piedra si no me pica con un pico de piedra, joda así no me jodí, entonces joda así yo no puedo aguantar, todo eso es lo ideal para poder molestar a todo el mundo acá no me jodí, entonces joda así y y y y y y y y y